Bueno y por fin recogimos la camioneta en la que me gasté todos mis ahorros, ya lo saben porque he subido más videos sobre esto pero el plan era ir desde Boston hasta Miami y de Miami a Houston, Texas entonces yo quería mostrarles porque desde Boston viajamos a Nueva York y comenzamos a conocer toda la ciudad pero me gustaría enseñarles más que todo lo que he pasado y todo esto con el carro que acabo de comprar y empezando porque conocimos la ciudad de Boston y bueno todo eso está en el video pasado pero el plan de esta noche era llegar hasta Worcester que estaba cerca de Boston de Worcester hasta Nueva Jersey llegamos en 3 horas y media aproximadamente y llegamos a Nueva Jersey porque Nueva York era demasiado caro quedarse a dormir entonces los hoteles andaban como por 250, 300 dólares la noche y tampoco era el chiste verdad entonces lo que hicimos fue a la par ahí está Nueva Jersey y nos quedamos a dormir y con unos precios más razonables entonces lo que también queríamos era no utilizar el carro porque queríamos utilizar los trenes y ver cómo realmente funcionaba tanto con buses manejarnos sólo con transporte público de ahí de Nueva York entonces descargué primero Google Maps, eso es de ley Google Maps te dice por ejemplo quiero ir a tal lado bueno entonces son tantos minutos a pie para llegar a la parada de bus que aquí este bus me cobró 7 dólares y de este bus te va a trasladar hasta la parada de tren y hay que caminar tantos minutos por ejemplo y de la parada de tren se toma el tren por supuesto dice ahí que tren la letra C, A, B o algo así hasta el color lo indica y ahí uno seguía solamente con puro Google Maps lo curioso es que en el bus pasamos un puente o bueno un túnel debajo del agua entonces bueno para mí fue curioso verdad todos lo miraban re normal yo no tanto entonces bueno pasamos esto y resulta que al bajar nos encontramos una persona bien amable que nos comenzó como que a dar indicaciones más o menos para ver cuál es el último bus de regreso y bueno ya que nos había explicado todo esto entonces decidimos sacar la MetroCard porque es necesario a menos de que paguen con tarjeta de crédito pero creo que es más fácil estar con la MetroCard esa estación está en cualquier lugar donde están los terminales de tren y hay tres tipos yo escogí la ilimitada porque no podíamos estarla prestando porque se bloquea a los 7 minutos ahora bien en cuanto a los trenes entonces hay unos trenes que van a Uptown que es la parte de arriba de Manhattan donde está el Empire State, el Central Park o el museo hay un teleférico todo eso lo pueden ver en Google Maps en los lugares turísticos y yo quería ir abajo entonces hay un área de trenes que dice Downtown en el Downtown lo lleva por supuesto a la parte de abajo queríamos ir a Oculus Oculus es como que la central de trenes o bueno como la terminal de trenes a donde llegan todos y después cada quien escoge otro tren para llegar a su destino eso es importante que lo sepan porque si toman un tren que quiere ir a tal lado y van hasta arriba entonces ahí pierden tiempo y es perder como una hora o media hora solo en irse subiendo de un tren a otro entonces eso sí se lo recomiendo bueno ya después que bajamos encontramos sin querer porque no habíamos visto el mapa el memorial del 911 del 911 Así que empezamos a recorrer todo el área que estaba ahí cercana porque era nuestra primera vez que estábamos en Nueva York y a la vez teníamos el cansancio de cimas de haber manejado desde Borsester como les había dicho hasta Nueva Jersey, tomar los trenes y llegar aquí. Entonces solo nos dedicamos a relajarnos, tomar las fotos y bueno, a visitar varias cosas bien curiosas. No hay ничего de ¿Tú quieres pollo o vaca o gallina? ¿Tú quieres pollo o gallina? ¿Tú quieres pollo o gallina? ¿Tú quieres pollo o gallina? la noche pues ya estamos aquí de nuevo en la parada de bus entonces queríamos ir hasta la estatua de la libertad para eso teníamos que llegar hasta la parte de hasta abajo de Manhattan entonces teníamos que tomar este bus primero luego un tren y luego un ferry este ferry pues yo había visto en youtube de que era gratuito y demás entonces queríamos ir a ver como estaba todo eso pero ya estábamos aquí esperando desde temprano el bus que nos indicaba google maps pues este es el bus entonces ahorita vamos a ver qué tal y es que lo que pasa es que el bus no se había dejado en la parada de tren de Nueva Jersey aunque tuviera la metro car delimitada eso sólo me funcionaba en Nueva York así que yo tenía que pasar para el pasaje de Nueva Jersey para Nueva York en tren entonces sólo tenía como tres o cuatro minutos para hacer todo esto así que yo lo que hice fue de los que estaban enfrente mía yo me fijaba cómo es que pagaban porque yo lo había visto anteriormente pero se me había olvidado entonces vi el que estaba enfrente mía bueno la señora que estaba enfrente mía lo que estaba haciendo pero como que ya tenía muy poco tiempo entonces me puse muy nervioso y si yo yo sé que tal vez se mira que estaba bien fácil porque obviamente y si yo yo sé que tal vez se mira que estaba bien fácil porque obviamente la máquina va pidiendo que ir haciendo pero como estaba bien nervioso tenía gente atrás tenía sólo dos minutos para hacer dos como transferencias de estas o dos recargas para la metro car entonces me confundía y me volvía a confundir y no sabía que parece chiste pero en el momento se me confundió todo entonces lo logré o sea logré como que poner todo el dinero y todo y ya de último cuando me pasaron las monedas porque eran 2.75 que iba a pagar se me caen las monedas y la verdad o sea fue una experiencia bien rara y es que lo que pasa es que si yo no hacía este tiempo o sea si se cerraban las puertas del tren tenía que volver a esperar como media hora o 40 minutos para que volviera a pasar el siguiente tren entonces aquí pasamos pero me dieron otra tarjeta de la que ya no tenía en la recarga la pedí pase y al ir corriendo como para entrar entonces bueno dijimos a esperar pero resulta que de la nada abrió animó a seguir el viaje animó a seguir y bueno ya después de todo esto que pasamos ya definitivamente ya estábamos bien despiertos así que bueno ya llegamos y todo y esto fue porque quisimos agarrar otra ruta Bullmaps nos había recomendado nuevamente el bus y lo que habíamos hecho la anterior vez pero nosotros quisimos agarrar la segunda ruta que nos estaba recomendando era más barata porque el pasaje de tren costaba $2.75 mientras que el bus costaba $7 pero se camina un poco más y hay que saberlo un poco más con esto la recarga de la tarjeta pero bueno ya estábamos aquí ya habíamos llegado a IOP entonces eso era lo importante y 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 bueno ya estamos aquí en la parada del de los ferries para tomar el ferry claro entonces lo que sí me se me hizo curioso es que habían personas como que tratando de cobrar $40 por ir a ver la estatua de la libertad es cierto hay una actividad que uno puede llegar a la estatua de la libertad y subirse en la estatua pero ellos se lo estaban cobrando como que lo que era totalmente gratuito entonces hay que tener cuidado con eso verdad pero otra cosa que me llamó la atención fue que había una multitud de personas o sea yo pensé de que realmente no íbamos a caber porque era demasiada la gente pero sí o sea solo hay que esperar ahí con todo ese grupo de gente entramos y uno puede escoger si ir arriba o estar en la parte de abajo y bueno luego solo es de sentarse y disfrutar del paisaje y 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 bueno ya el plan de agarrar el ferry para ir a state island era de conocer más porque manhattan ee el plan era conocer bien manhattan que más que todo lo llaman, en Nueva York, pero el lugar turístico de Nueva York es Manhattan, donde están todas las cosas atractivas, entonces queríamos visitar también esta isla porque también es bien famosa, entonces llegamos y pues lo único que hicimos fue como que caminar un rato, tomarnos algunas fotos y todo esto mientras salía el siguiente ferry para poder regresar a Manhattan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo que queríamos era también comer, porque habíamos visto, bueno creo que todos conocen la pizza de Adolar, creo que es bien famosa, entonces queríamos probarla, pero a la vez queríamos ir a la pizzería esta de Joyce Pizza, que esta sale en la película de Spider-Man, entonces queríamos probar las dos, pero comenzamos a caminar de primero para Joyce Pizza, pero no lo encontramos, entonces está de Oculus, está como a dos cuadras enfrente, pero Google Maps como que loqueó y para todo eso ya eran como las 3 de la tarde, eran las 3 de la tarde, y lo que si no la recomiendo son estos puestos callejeros porque he escuchado bastante malas referencias en cuanto a higiene o a veces publican un precio y resulta que no es ese o tratan de vender algo que no lo es, entonces nosotros decidimos comer la pizza de Adolar porque no encontramos la de Joyce Pizza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así es tan grande los pedazos, solo mire mi mano, bueno, no, es verdad, porque caminamos para encontrar Joyce Pizza pero no, ay Dios, a pesar de que fuimos a dar un par de vueltas la encontramos bueno entonces aprovechamos más que todo el día como para caminar relajarnos porque un día anterior ya saben de que nos tocó bastante duro pero estuvimos bien tranquilos como que la tomamos así bien relax y todo y pues todo salió bien nos dimos un par de perdidas y cada perdida es como una hora hora y media entonces por eso la repensamos si caminar de más o por buscar otra cosa y es que hablando de buscar otra cosa estas cámaras esto tiene historia porque aparte que los comentarios ya me estaban diciendo no que la imagen se ve malo o se mueve mucho el vídeo entonces dije voy a tener que comprar unas cámaras y resulta que esa misma noche y que bueno las voy a buscar en un best buy y no no encontré porque la vi en línea pero había visto una tienda sólo de cámaras en nueva york entonces dije voy a ir de una vez verdad para comenzar a subir de calidad de vídeo resulta que eran las 8 menos 10 minutos y cerrar a las 8 entonces tuve que ir corriendo a comprar esas cámaras 10 minutos me corrí como tres o cuatro cuadras y todos me miraban como que qué loco también compré estos micrófonos porque también quería mejorar la calidad de audio aunque no sé si el audio está como ustedes quisieran gustaría que me lo escriban en los comentarios porque quiero seguir mejorando en la calidad de los vídeos de hecho por eso compré tenía pensado comprar una una cámara más profesional una sony pero es bien incómodo andar con una camarona y también en la mochila andar cargando baterías y estas baterías se me facilitan bastante porque ya trae el estuche sólo quito y pongo y me sabe un montón de accesorios que la verdad como ocupan espacio y la otra cámara pequeña es como para yo meterme a lugares que no sería muy opropiado estar con la cámara grande entonces esa cae re bien y el teléfono como para hacer tomar más más por entonces me gustaría que me comenten que me digan que puede mejorar y con gusto pues ahí vamos a estar hablando en los comentarios mientras tanto pues nos vemos la próxima